Ahí le vamos por todas las chabalonas y ánimo delincuencia organizada, la mafiosa. Un celular, usa puros corridos a quien le gusta calarrabar, tomar bucanas, calar de un cuerno para avaliar. Tan elegante, espampanante, muy atrevida, que varios hombres ya quisieran tener su valor. La más preciosa, la más hermosa, la más bendita, que no perdona a quien le rompe su corazón. Una mafiosa ya por herencia, muy agresiva igual que a su padre, ir a la grecia pero es perfecta pa' enamorar. Como le canta el dinero, de vez en cuando se avienta un rato, se avienta el ruedo y cualquier enredo se ve aclara. Tan elegante, espampanante, muy atrevida, que varios hombres ya quisieran tener su valor. La más preciosa, la más hermosa, la más bendita, que no perdona a quien le rompe su corazón. Tan elegante, espampanante, muy atrevida, que varios hombres ya quisieran tener su valor. La más preciosa, la más hermosa, la más bendita, que no perdona a quien le rompe su corazón. ¡Hecho! ¡Sinaloa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!